Elenora, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí. Bien, muy feliz, estoy contenta, muy contenta presentando a esta película que hicimos con tanto amor, que está nominada en Educación y Valores, que es Yo, Nena, Yo, Princesa. Así que nada, feliz de volver a Madrid y feliz por la película. ¿Volver a Madrid? Que muchos te conocimos con la valla. Claro que sí, estoy muy contenta de todo lo que... Ah, es que me hubiese gustado seguir haciendo otra temporada. Bueno, no sé bien qué pasó, te digo la verdad, en un momento había escritos ocho capítulos para continuar con la valla y luego vino la pandemia y bueno, quizá hubo problemas internos que uno nunca va a conocer. A lo mejor que es que la valla llegó en un momento muy oportuno. Bueno, imagínate que seis meses antes estábamos filmando la valla donde yo les decía a los... Estaban los directores y la gente de arte y me decían, bueno, tú te tienes que poner esto, pero no es demasiado, tenía... ¿Viste el plastiquito este que no sé cómo se llama ahora? Y digo, chicos, no es demasiado, tú te tienes que poner esto. Y después cuando estábamos con mis compañeros que seguimos teniendo un grupo de WhatsApp, que somos Los Valleros... Bueno, no es muy original el nombre, ¿no? Bueno, está gratis. Bueno, cuando se pasa primero en A3 Player, mis compañeros decían, joder, joder, ¿no? Todo lo que veníamos viendo, todo lo que... Y yo dije, no sé si se va a estrenar esto en abril. Fíjate que se estrenó recién en septiembre. En un momento pensamos que no se iba a estrenar. Finalmente, bien, tuvieron el valor y el coraje, pero fuerte, ¿verdad? Porque como en un momento decía, una distopía. Una distopía que se convierte, decís, ¿alguien supo de todo esto? Yo le decía a Es hija, en su momento, Daniel Es hija, el creador, le digo, ¿tenías un oráculo? Le digo, ¿te habían tirado las cartas? ¿Algo de eso? Sí. O sea, como espectador, a mí me encantó, la disfruté muchísimo, pero al mismo tiempo era como, uf, uf, es que aquí está pasando un paralelismo muy bestia. Por eso creo que no la pasaron en ese momento, en abril, que se iba a estrenar en ese momento. Yo dije, acá se mueve un poco todo, ¿no? Porque era fuerte todo lo que estaba pasando, lo que vos veías, y era muy parecido a lo que estaba sucediendo. Qué locura, ¿no? ¿Crees que a lo mejor todo ese paralelismo es el que ha llevado a que no se continuara? En plan de, mira, la gente está harta de pandemia, está harta de ver pandemia en televisión. No lo sé. Yo quizá creo que por ahí fue como, podría haber un poco de la pandemia haberlo potenciado, pero fue tan fuerte todo lo que vivimos, que yo creo que en este momento nadie quiere saber de pandemia, porque la vivimos y muy intensamente. Y se vivió muy fuerte. Y siento que acá en Europa, en un principio, o sea, fue muy fuerte. Sí. Quizá, sí, quizá, con un par de años más haya una temporada 2. Yo quiero seguir viendo a tu personaje, que váyatela. No, va, dale. Yo me quedé con las ganas de decir, a ver qué hace, Alma, ahora. Ahora con todo el poder en sus manos. ¿Cómo? ¿Hay spoiler para que no la haya? No, no importa, que la vean. Que la vean, va. Y pasamos de una serie a otra. Estás ahora con, o por lo menos se ha estrenado hace poco. Sí. Último primer día. Último primer día. Con una pintada. Sí, está buenísima. Está por Flow, no la pueden ver aquí. Todavía creo que va a ir a plataforma igualmente, no sé si a mitad de año o una cosa así. Pero la verdad que es un thriller, un thriller con cierta carga dramática, que está muy bueno. La verdad que estamos, pero hay a una detective que le pasan muchas cosas. Parece muy rígida, muy dura, pero le ha pasado algo terrible en su vida. Entonces, bueno, de alguna manera ella se rearmó y le toca justamente en el colegio donde ella perdió a su hija. Eso no es un spoiler porque se sabe enseguida. Era su hija adolescente, 18 años. Hay un asesinato en el pueblo, en el colegio. Un profesor muere asesinado con alguien desaparecido y de repente ella dice, yo quiero tomar este caso. Claro, porque te toca de cerca. Eso engancha, ¿eh? Cuando hay... O sea, entonces cuando va entrevistando a los alumnos, lo que va pasando es que ve a su hija de alguna manera también, ¿no? Madre mía. Yo ya estoy enganchado con este febo. La tenés que ver, la tenés que ver. Bueno, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Será un pelotazo seguro. Entre adolescentes y misterio y demás. Está Mark. Mark. Mark Clotet. Mark Clotet, claro. Que ahora seguramente lo voy a encontrar por aquí. A Mark. Dijimos, bueno, que nos vamos a saludar porque nos vimos para el yanquet de prensa. Claro, pues ahora cuando lo vea ya sé más de la serie. Decirle, Mark, escúchame, Mark, te portaste mal. Decir eso, decíle. Mark, te portaste mal. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer hablar con vos también. Gracias. Adiós.